Estoy tirándole al tercero y 56 años después de que los gigantes ganaron su último título mundial, lo están ganando ahorita. La historia de los gigantes de San Francisco es legendaria. Y los peloteos latinos que han pasado por este equipo son la razón principal. Pablo Sandoval conecta su tercer cuadrangular. En mis años como narrador en español de esa organización, he tenido el honor de conocer a excelentes peloteros latinos. Pero más importante, a personas humildes y trabajadoras que tienen una gran historia. Seres humanos que han convertido un sueño en una realidad. Y para conocerlos más a fondo, nos hemos sentado con ellos para sostener una conversación gigante. Bienvenidos a esta edición de Conversación Gigante. Nos encontramos en el Audi Legends Club con Nick Ortiz. Nick, gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Erwin, por la invitación y un placer estar en tu programa. Tu segunda temporada en el staff de coaches del manager Gabe Kapler. ¿Cómo te ha ido estas dos temporadas? No, mire, la experiencia ha sido una genial. Yo creo que Gabe Kapler ha creado un ambiente dentro del clubhouse excelente y ha hecho que sea fácil uno venir a trabajar. El segundo año ha sido un poco más cerca de lo normal, ya que se están permitiendo fanáticos. Y estamos jugando una temporada de 162 juegos. Y esperamos al final ser uno de los equipos que llegue a la Serie Mundial. ¿Qué tan extraño fue el año pasado debido a la pandemia? Acabas de mencionar, no habían fanáticos. Sí, fue muy retante, porque teníamos que buscar una forma de motivar a los jugadores, ya que no habían fanáticos. La temporada fue solamente de 60 juegos y tuvimos que ponernos un poco creativos. Gracias a Dios tenemos un staff extremadamente capaz de hacer eso, de realizar lo que fue una meta para nosotros, que fue mantener a los muchachos motivados. Y yo creo que se vio el resultado el año pasado, donde estuvimos solamente a un juego de entrar a los playoffs. Y este año ha sido continuo, ¿verdad? Eso que empezamos la temporada pasada. Y vemos que estamos compitiendo para uno de los puestos en nuestra división. Creo que la palabra clave para los televidentes es creativos. ¿Cuáles son esas cosas creativas que ustedes como coches hicieron para motivar a los peloteros? Bueno, nosotros en el tiempo de la pandemia tuvimos que mantenernos en comunicación con ellos a través de videos, ver lo que estaban haciendo para que estuvieran en forma una vez empezara el Spring Training. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando no teníamos todo el tiempo necesario que teníamos que tener en el terreno, pues buscamos formas para trabajar dentro de afuera en las cajas de bateo o en áreas específicas dentro del clubhouse para que ellos se mantuviesen en forma. Y creo que logramos nuestro objetivo el año pasado. No hubo muchas lesiones, el equipo jugó muy bien y hemos podido mover eso hasta esta temporada. Una de las cosas que yo he escuchado y se ha reportado mucho es la comunicación que se ha establecido entre todos los coches porque los gigantes tienen 13 entrenadores, que es la cantidad más grande para un equipo. Ejemplos que nos pudieras dar de cómo esa comunicación les ha ayudado, especialmente a los peloteros latinos. Mira, la comunicación es sumamente importante en todas las áreas de trabajo, no solamente en el béisbol. Pero en el caso de nosotros, tener tanto coach nuevo para la grande liga, joven, el comunicarlo nos ha ayudado a intercambiar experiencias y así poder llevar ese mensaje a los jugadores correctos de acuerdo a las experiencias que cada uno de nosotros ha vivido. Hoy en día la comunicación es más fácil, ya que a través de texto y a través de diferentes aplicaciones podemos llevarle los mensajes a los muchachos. Y nos hemos mantenido en constante comunicación con ellos y hemos creado una buena relación con ellos, que es lo importante. Nosotros estamos ahí para servirles de herramientas para su preparación y que después ellos puedan salir al terreno y hacer un buen trabajo. Y las herramientas que hoy en día están a la disponibilidad de los jugadores, no solamente es la nueva tecnología, pero en el staff de Coaches de los Gigantes hay muchos que hablan español como tu persona. En tus años, cuando tú venías subiendo a grandes ligas, si puedes comparar lo importante que es ahora que un pelotero latino tenga a alguien que habla su propio idioma para que pueda escuchar en su propia lengua el mensaje. Sí, no, es muy diferente. Cuando yo venía subiendo a las ligas menores, la mayoría de veces nos tocaba a uno de nosotros, los compañeros que sí sabíamos hablar inglés, comunicarle a los peloteros que no sabían hablar inglés. Y como que nos servíamos de ayuda, ¿verdad? Uno para el otro. Ahora hay coches específicos para eso, también los equipos tienen traductores. Yo prácticamente dentro del Clubhouse soy uno de los que ayuda a los muchachos latinos con el idioma. Al igual que tenemos a Roana Pacheco, que está con nosotros en el área de analítica. Y tenemos también a Pérez, que está con nosotros también en el área de analítica y de video. Al igual que tú, que nos colaboras con las entrevistas de los muchachos en español. Así que yo creo que la organización hace un gran trabajo brindándole todas las herramientas a estos jugadores para que se sientan cómodos en su lenguaje original. Hablemos de tu persona. Tu trabajo con los gigantes es el coach de calidad. ¿En qué se desenvuelve ese trabajo tuyo? Pues mira, el coach de calidad es uno que la mayoría de las organizaciones tienen, pero todos tienen como un rol diferente en cada organización. Yo creo que es un coach que el dirigente, en este caso Gabe Kapler, asigna unas responsabilidades y está de mí llevar ese trabajo en función. Yo específicamente colaboro con el área de defensa, directamente con Kai Correa, ayudándolo con los infielders, dando las tarjetas durante el juego, ayudándolo en la preparación de práctica con los jugadores, manteniendo una buena relación ya sea con los jugadores latinos y los americanos. Y durante el juego, pues ayudándolo a hacer cualquier tipo de trabajo que él entienda que yo puedo colaborar durante el juego. Con el lado ofensivo, pues en las prácticas, tiro práctica de bateo, ayudo a la comunicación española a los jugadores durante el juego cuando nuestro coach Danny Eckert quiere llevarle un mensaje a uno de nuestros jugadores, como Solano, Flores, Dubón, etc. Y en otras facetas, como el área de corrido de base, el área de fieldeo de defensa, pues contribuyo dejándole saber lo que yo pienso que nos puede ayudar a mejorar en ciertas áreas. Y así sucesivamente en todas las áreas. Durante el juego también tengo la responsabilidad de llenar las tarjetas que el manager sigue el juego, para dejarle saber quién va a batear, cuánto sabá y todo lo demás. Y él me ha dado la libertad de poder hablar con él durante el juego y darle quizás mi opinión en ciertas situaciones que se presentan. Al momento que estamos haciendo esta entrevista, pues los gigantes están en primer lugar. El cambio lo empezamos a ver desde el año pasado. No han tenido ni una temporada completa juntos todos. ¿Te sorprende cómo el equipo ha estado actuando últimamente? Pues fíjate, yo no estoy sorprendido ya que el núcleo de peloteros que tiene este equipo es un núcleo de peloteros que han ganado en el pasado. Tenemos a Crawford, tenemos a Brandon Belt, tenemos a Buster Posey, que es una adquisición de este año que no tuvimos el año pasado, que es nuestro líder. Desde el primer día dejó saber que nosotros estamos no solamente para competir para un puesto en los playoffs, sino para ganar la división. Y así ha sido, ¿verdad? Tenemos a veteranos como Evan Langoria, que son peloteros que están acostumbrados a estar en la lucha todo el tiempo y tienen tres campeonatos, muchos de ellos con esta organización. Así que en ese aspecto no me sorprende y entiendo que el trabajo en conjunto que se ha hecho con el staff y los jugadores ha sido productivo y estamos viendo el fruto este año. Y esa es una de las cosas, ¿verdad? Es una personalidad que estamos viendo del equipo, especialmente con el manager Gabe Kapler, que no importa que no estés en la alineación titular, si empiezas en la banca, eventualmente vas a terminar jugando. Sí, mira, yo creo que eso es una característica que Kapler tiene, ¿verdad? Él confía en todos los jugadores que nosotros tenemos para ser de impacto en cualquier momento durante el juego. Yo creo que este es el único equipo que aún los jugadores que no empiezan son jugadores de todos los días, ¿verdad? Que no están en el line-off como tú mencionaste al principio del juego, pero en algún momento los vamos a ver en acción, ya sea a mitad del juego bateando por un lanzador o entrando a jugar defensa. Siempre tiene un rol específico para alguien y es algo que nos ha dado resultados. Yo creo que ya los jugadores conocen su rol dentro del equipo, saben en las situaciones que pueden entrar y están sumamente preparados porque durante el juego tenemos también coaches preparándolos para las posibles situaciones que tengan en el juego. Ahora escuchamos mucho la palabra analítica, vemos a los jugadores que tienen sus tarjetitas para ver las posiciones defensivas que tienen que hacer, los lanzadores, la secuencia de picheos, etc. ¿Qué tan difícil es en realidad la analítica para un pelotero? ¿Es mucho lo que tienen que aprender? No, yo creo que lo que nosotros hacemos muy bien aquí es digerir esa información y dársela sumamente simple al jugador para que la entienda y no se preocupe por algo que no sea, simplemente hacer su trabajo dentro del terreno de juego. Todos los departamentos, ya sea el departamento de defensa de Outfield, el departamento de defensa de Infield con Kai Correa, la gente de bateo, han hecho un excelente trabajo cogiendo la analítica, digiriéndola e implantando también su propio conocimiento dentro del mensaje que se le está llevando al jugador que es sumamente importante. Y cuando ustedes ven que sacan las tarjetas es más bien para saber las posiciones donde están porque ya se les ha dado una información que ellos entienden y es bien digerida, es bien fácil para que ellos puedan aplicarla en el terreno de juego. ¿En algún momento existe la oportunidad o se presenta de que ustedes pueden hacer algún ajuste durante el juego o se tienen que quedar con lo que dice la tarjetita? No, siempre se hacen ajustes, siempre hay espacio para hacer ajustes. Yo creo que nosotros dependemos de que el pelotero use su instinto para darnos una información y que nosotros podamos trabajar en conjunto con ellos para beneficio del equipo, ¿verdad? Ya sea en el área defensiva, nosotros tenemos mucha confianza en peloteros como Brandon Crawford que han estado jugando a este nivel muchos años, peloteros como Langoria, que nos dejen saber exactamente dónde ellos entienden que deben estar en ese momento. Y Kai Correa hace un gran trabajo dejando que los peloteros hagan un ajuste dentro del juego, dependiendo de los swings que están viendo, cómo le están pichando los lanzadores a los bateadores y así sucesivamente. ¿Cuál es la moral de un equipo cuando pierde tres juegos consecutivos como le sucedió a los gigantes con los Tigers? Siempre el fanático pregunta, ¿cómo se siente el equipo cuando eso sucede? Pues mira, todos los días uno sale al terreno a ganar, ¿verdad? No siempre ese va a ser el caso. En este caso nosotros perdimos tres juegos contra los Dodgers y yo creo que la clave ha sido que nosotros salimos al terreno el próximo día como si fuera un día más. Un juego más no le dimos mucha importancia porque sabemos que en una temporada de 162 juegos van a haber altas y bajas. Y pues simplemente un día más de trabajo los muchachos confiaran que nosotros vamos a estar ahí para ellos y prepararlos de la manera correcta para el próximo juego. Y vimos cómo pudieron prepararse y salir al terreno del juego, ganar tres juegos de cuatro allá en Los Ángeles y seguir con la racha aquí en San Francisco cuando llegamos y jugamos el primer juego de esta última serie. ¿Qué es lo que se siente el equipo cuando se siente el equipo cuando se siente el equipo? Una de las cosas que yo personalmente no he visto desde hace muchos años es la profundidad que el equipo ahorita tiene, ¿verdad? Porque si viene un pitcher zurdo pueden ponerle una alineación de puros derechos y si viene un derecho pueden ponerle una alineación de zurdos. ¿Cómo se toma esa decisión de tal vez mantener un zurdo para que se presente y se enfrente a un zurdo? Pues mira, yo creo que para eso también hay que darle crédito a la gerencia, ¿verdad? De la manera que ellos confeccionan el equipo en conjunto con Gabe Kapler y todo el staff. Nosotros, como tú bien dices, tenemos una alineación de zurdos para pitcher derecho y una alineación de derecho contra pitcher zurdos. Y luego, pues, las decisiones que se toman en el terreno del juego son basadas en lo que Gabe Kapler, Kai Correa y nosotros los coaches podamos recomendar, ¿verdad? Se ha hecho un gran trabajo hasta ahora, en mi opinión, para el trabajo que ha hecho nuestro dirigente. Ha sido excelente cuando ves la producción de los peloteros que han venido del banco. Y no solamente eso, que los peloteros que vienen del banco un día consumen turnos y están listos para el próximo día a jugar. Y eso los ayuda también, no solamente para ese juego, sino para juegos en el futuro. Los gigantes están pegando muchos cuadrangulares, demasiados. No me voy a quejar porque da la oportunidad de uno divertirse, ¿no? Pero no se habla mucho de Danny Ecker y sus dos asistentes que están haciendo un excelente trabajo. No, ellos están haciendo un excelente trabajo. JV, que es uno de los asistentes, Justin Vio y Dustin Lynn, que también es el director de bateo, en conjunto con Danny Ecker. Desde el año pasado crearon una filosofía y es que el parque iba a quedarse pequeño. Para los bateadores que tenemos, y hemos visto que ha sido así por generaciones. Hemos visto como la franquicia de San Francisco no ha sido, aparte de Barry Bonds y Jeff Kent, después de esa época, no ha sido una franquicia que se conozca por dar cuadrangulares, pero ellos han cambiado esa visión que tienen los mismos peloteros de venir a este parque, que no es uno de los más fáciles para conectar el honrón y verlo como un parque que sí pueden conectar sus batazos de cuadrangulares. Porque no es una coincidencia, ¿verdad? Ver que Slater está pegando cuadrangulares a Buster Posey con su año que tuvo de descanso y de la manera que le están dando sus días de descanso para conservarlo durante toda la temporada. Me imagino que es a raíz de todo ese trabajo. Sí, sin duda alguna. Yo creo que han sido muy inteligentes con el descanso que tú mencionaste, como le dan a Buster Posey y a los demás muchachos. Y hemos visto a Slater que ha sido mucho mejor de lo que mucha gente pensaba que iba a hacer ofensivamente en cuanto al poder se refiere. Él siempre fue un jugador ofensivo, pero no demostró gran poder en las ligas menores y ahora está demostrando que sí tiene la capacidad para dar honrones a este nivel y es en parte el gran trabajo que están haciendo los coaches con él y el esfuerzo y el trabajo que está haciendo él para poder ser consistente en la caja de bateo. Y tenemos que hablar del picheo también, porque lo que está haciendo Andrew Bailey y su staff de entrenadores de picheo es excelente, porque la rotación de cinco lanzadores, a excepción de unos cuantos juegos que suelen suceder en una temporada, están sorprendiendo también. Sí, mira, el picheo ha hecho un gran trabajo. El picheo de nosotros ha sido excelente hasta el momento, uno de los mejores en la liga, los iniciadores y realmente no me sorprende. Mira, si tú ves la calidad de lanzadores que nosotros tenemos, son lanzadores como Gossman, que fue uno de los mejores lanzadores el año pasado. Tenemos a Alex Ward, que su experiencia siempre es positiva para un equipo. Ha lanzado magistralmente y tenemos a Cueto, que lo vemos lanzando muy bien. Está saludable después de dos años ya de su operación. Y así, sucesivamente, cada uno de los lanzadores que ha tomado la bola en algún momento para subir a la lomita y empezar uno de nuestros juegos ha sido productivo para el equipo. Tenemos a Logan Webb, que es uno de los pitcher jóvenes que la organización espera mucho de él y ha lanzado muy bien hasta el momento. Otra parte importante de una organización es las ligas menores. Selecciona a Brandon Belt. Dices tú, wow, ¿a quién vamos a traer que lo reemplazca? Suben a Bosler, pega cuadrangular para darle una victoria a los gigantes. Después traen a la Manway Jr., que tiene una excelente actuación en un juego. Yo creo que ese es un mensaje positivo de que no importa si estás en las menores, eventualmente te van a subir y si produces, te puedes quedar. O si no, le da un mensaje positivo a los otros muchachos que están allá. Realmente es un mensaje de esperanza para los que están en la Liga Menor, le dándoles saber que la gerencia desde el año pasado, y hace, si no me equivoco, hace como dos o tres años, ha sido uno de los equipos que más peloteros ha subido a grandes ligas de las ligas menores. Cuando hay una necesidad, algo que ha hecho muy bien la organización de San Francisco es tener en triple A de ligas menores peloteros que pueden contribuir a nivel de grandes ligas. Vemos como tú mencionas a Wade, que pudo venir a jugar primera base y conectó su primer honrón con los gigantes de San Francisco hace unos juegos atrás. Y peloteros como Basler, que también han estado en el sistema de ligas menores de otra organización, y han venido a contribuir con nosotros. Así que eso es un crédito que hay que darle a la gerencia, a las personas, al sistema de scauteo, también que está recomendando a los peloteros que nos pueden ayudar. Y yo creo que en conjunto es un trabajo de organización que se ha visto que ha sido muy productivo para nosotros. Tengo que aprovechar para preguntarte, el año pasado tú usaste el número 21, ¿verdad? Y tú eres uno de muchos que les gustaría que el béisbol de grandes ligas retire el número 21 en honor al cometa de Carolina, Roberto Clemente. Platícame del orgullo que sentiste al usar ese número. Pues mira, ese día fue muy especial porque uno crece con las historias de Roberto Clemente y uno conoce personas que sí tuvieron la oportunidad de conocerlo a él y escucha historias. Yo tuve la dicha de conocer a sus tres hijos, a conocer a la que fue su esposa. Y pues una familia que representa dignamente a Puerto Rico. Clemente fue alguien que murió para ayudar a la gente de Nicaragua. Y yo creo que el ejemplo que él dio fuera del terreno de juego fue mayor que el que su legado que dejó dentro del terreno, ¿verdad? Porque una persona que fácilmente pudo haberse quedado con su familia a final de año decidió tratar de ayudar a la persona que estaba en necesidad en ese momento. Y pues nada, para mí Clemente fue un gran ejemplo. Aparte de un jugador, creo que el legado que él dejó en mí lo que marcó fue su contribución a la sociedad cuando más lo necesitaba. Y esperemos que las grandes ligas tomen en consideración y retiren su número en algún momento. ¿Cómo ve ese movimiento? ¿Algo ha dicho las grandes ligas? ¿Si lo van a considerar? Pues fíjate, no sé dónde está parada las grandes ligas en cuanto a eso, pero sé que tenemos otra vez el día de Roberto Clemente. Ya eso es algo positivo. Es un movimiento que adelanta lo que nosotros quisiéramos hacer, que es que retiren el número 21. Y espero que en el futuro tengan una consideración. ¿Y ahorita el número 21 lo va a usar solamente peloteros puertorriqueños? Pues mira, el número 21 lo puede usar cualquier pelotero que desee. Pelotero puertorriqueño, pelotero latino y pelotero americano. Major League Baseball le están dando la oportunidad que el pelotero elija. Si quiere usar el uniforme ese día o no, obviamente el año pasado nosotros fuimos tres que lo usamos contando a Joey Bart, porque era su número original, el 21. Entonces simplemente lo usó ese día y Rico García el año pasado también lo utilizó, que es de padre puertorriqueño. Y obviamente yo lo iba a usar porque Clemente es uno de mis ídolos y quería representarlo dignamente. Quiero aprovechar antes de concluir esta entrevista para preguntarte si tienes algún mensaje para algún joven que quiera un día tal vez ser pelotero, quiera jugar béisbol o quiera formar parte de una organización trabajando en la oficina. ¿Qué les dirías? Bueno, específicamente yo me puedo relacionar con los jugadores, con los que quieren ser peloteros de Grandes Ligas. Yo les dejaría saber que pues obviamente es algo que requiere mucha disciplina, que requiere mucho esfuerzo y que no se rindan, que sigan sus metas. Si es lo que quieren hacer, que hagan todo lo posible por lograrlo y que trabajen fuerte y sobre todo que nunca descuiden los estudios porque es sumamente importante hoy día. Muy bien, gracias por esta entrevista, esta información que obviamente solamente la va a ver aquí en Conversación Gigante con el coach de calidad, Nick Ortiz. Gracias por la invitación y siempre a tu orden, Erwin. Gracias. Y así concluimos esta edición de Conversación Gigante desde el Audi Ligas Club.